¡Suscríbete! Se trata de su hijo. Es un placer presentarles el hospital de la Fundación Carlos Vandeira. ¡Malditos mexicanos de mierda! ¡Voy a matar! ¡Vamos, Francho! ¡Voy a matar! ¡Suéltame, pillas de puta! ¡Suéltame! ¿Pero qué haces, cabrón? ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Suéltale! He dicho que lo solté y yo me encargo. Francho, te pido que te vayas de aquí. Nos estás avergonzando a todos. Han matado a mi hijo. ¡No vas a hacer nada! Lo siento mucho, Francho. Ya hablaremos en otro momento. Ahora llevároslo. Todo esto es culpa tuya. ¡Eres un cobarde y un traidor! ¡Les has vendido a esta gentufa! ¡Cállate, Francho! ¡Te arrepentirás! ¡No me das miedo, Nuevo Bandeira! ¡Estás acabado! ¡Estás muerto, Nuevo Bandeira! ¡Venga! 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 ¡Venga!